La carrera comienza desde que empiezas a respirar. En el crecimiento, vas mirando qué ruta coger. El camino fácil pero corto, o el de los obstáculos pero con recompensa. Ese fue el camino que tomé en mi vida para convertirme en un artista que representó a su isla con un sonido que salió del barrio. Hoy, luego de tres décadas, me siento complacido por todo lo que ustedes me apoyaron. Y poder gritar juntos, que Daddy Yankee no es un cantante. Daddy Yankee es un movimiento, movimiento que se escucha a través del mundo y que hoy les puedo confirmar que con este logro y el haber recorrido el mundo, he llegado a la meta. Para mí es gratificante saber que me despido de los escenarios en donde nací, en donde vivo, Puerto Rico, PR. Y esto lo vamos a celebrar con reggaetón. Los vean el choliseo, para todos juntos disfrutar de la meta de Big Boss. Díguá.